Hola, hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a reaccionar a la peor película animada de la historia, Foot Fight, de Atlas Stage. Sin más que decir, comencemos. Decir que Foot Fight es una mala película es decir poco. Considerada como una de las... ¡Qué verga es eso! ...de todos los tiempos, Foot Fight es una canción muy interesante en el mundo de la animación. No solo por lo evidente, también por la historia detrás de su creación. Una historia triste, extraña y más que nada frustrante. La película, dirigida por Lorenz Kazanov, alguien conocido por producir películas de horrible calidad, además de tener una nula experiencia en el área de la animación, se estuvo trabajando desde 1999, pero debido a sabotajes, diferencias creativas y constantes retrasos, pasó de tener una fecha de estreno de Navidad del 2003 hasta Mayo del 2012, más de una década después del inicio de producción. ¡Qué retraso! ...de la peli y su historia, tanto en videos hasta en listas de peores películas, así que finalmente decidí verla. Es tan mala como dicen... ¡Ah! ¡Qué peor, peor, peor! Eso lo veremos. La película empieza con el señor Leonardo, el dueño del supermercado donde viven nuestros carismáticos protagonistas, despidiéndose de una abuelita y cerrando el lugar. Al cerrar vemos cómo los pasillos del supermercado se transforman en una ciudad donde las mascotas de productos cobran vida, bailan, hacen reverencias, se pedorrean y se parecen a demonios a causas especificas. ¡Ah, no! ...tienen sus propias películas, como Melon Rouge, Singin' in the Drain, o... ¿Qué? ¿Requiem for a Whip Cream? ¡Ah, sí! No sé qué es. Una referencia de una película tranquila y apta para todo el público. Si creen que esta es la última vez que la película hace chistes inapropiados para niños, ¡Hoo, boy! No están listos. ¡Ah, no! Como han podido ver, la película acerca de qué hacen nuestras mascotas de productos de supermercado favoritas cuando las personas cierran sus puertas. ¡Wow! ¡Qué interesante! Siempre quise saber qué hacía el elefante Melvin en las madrugadas antes de que la 4T lo suicidara de cuatro balas en la espalda. Está emocionante, de la mente de Lorenz Kasanov y Joshua Wexler, que en 1999 crearon este concepto flagiado, digo, parecido a Toy Story. La empresa productora de Larry, Threshold, estuvo negociando por dos años con más de 80 empresas para que sus mascotas aparecieran en la película. El güey quería ser la madre de todos los product placements. Muchos aceptaron, pero ya veremos que no tardaron en arrepentirse. Ahora pasamos a una intensa pelea de estas chingaderas, una rata ladrona y la forzona de Indiana Jones. Son tantos hermanos en las cárceles y ya tecottan en la película ¡Gracias! que verga es esto siquiera tiene doblaje no sé no sé no sé porque coño me reí de esto ahora sí él es Dex Detective nuestro protagonista e interpretado por Charlie Shin Dex está en un gran momento lleva un montón de casos resueltos toda la ciudad lo ama e incluso piensa dar el siguiente paso con su novia Sunshine Goodness la chica más dulce y buena de la ciudad interpretada por Hillary Dove ah sí se me olvidó mencionar a su mejor y para nada ser tipado amigo Daredevil Dan Adán lo puedo describir como el peor sidekick que he visto es tan molesto y castrano además de hacer de las bromas más fuera de tono de toda la película ¡ay! Dex organiza una cena para pedirle matrimonio a Sunshine pero no logra hacerlo ya que Dan al intentar hacer un truco en su avión para ayudar a Dex termina estrellándose Sunshine va a ayudarlo pero después de horas ella no regresa seis meses pasan y no marca de productos llega al supermercado tú debes ser Leonard el manager yo no soy representante no esperaba nuevos productos una corporativa que probó tu empresa para probar la nueva detergente de Brandex con Alexa dame una semana tu que verga es esto que verga es esto que verga es esto espera hasta que te salgas con el Brandex elixir es prácticamente adictivo que verga es esto fue una bolsa perfecta buena bolsa de chimpos survival de la linda ok vamos poco a poco la cena trata de establecer a la marca X como una amenaza pero el intento es jodidamente patético ay no aplastó una perfecta bolsa de papas que dispiadado quieren presentar a Mr. Clipboard que es el hombre de esta madre al parecer como alguien que habla extraño y no tiene mucho control sobre su cuerpo como si algo no estuviera bien con él pero todo se va al carajo porque todos en la película hablan y se mueven raro Christopher Lloyd hace lo que puede con lo que tiene pero la misma película no la ayuda ahora vamos con Dex que está muy triste por la desaparición de Sunshine la culpa de perderla lo persigui está en sus sueños no vale no vale pobre pobre a pesar de los intentos de Dan el perro no lo puede dejar ir al punto de hacer una adictiva y se volvió adicto a la leche sino al burro aún así Satanás logra convencerlo de ir a una fiesta en su club el copa banana es una referencia a una canción de Barry Maninow de los 70 vaya que la película le encanta hacer referencias a otras propiedades y recordarnos lo terrible que es a comparación de ellas me encanta de verdad me pone de buenas por lo que no puedo fingir felicidad son por los horrendos juegos de palabras son lo peor no vale vamos a ver vamos a ver un momento borracho ah que puta no 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 entendí bueno Ay, que vaina tan fea. Ay, ay. Ay. Ah. 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 ¡Hau! ¡Jajaja! ¡No! ¡Pero 5! ¡Ojalá aquí se acabara! ¡Lo que sí acaba es la pelea! ¡Dex a ver! ¡Ah, faltando! ¡Poderoso! Dan decide aprovechar la situación e irse con Lady X a hacer algo no cochino espero mientras que Dex regresa a su departamento listo para otra sesión de Lamenta ¡Ay, no! ¡Es interrumpido por Lady... ¡Oh, no! Estoy buscando a un hombre acerca de tu height ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Qué horror! El problema es que la animación no ayuda o sea, esta vaina se ve durio, ¿no? o sea... se ve terrible El mismo gran diseño el mismo trabajo fuerte Ok No... No puedo ayudarte Quizá puedo ayudarte y obtener un saludo en una nueva relación Sí, sí De verdad no entiendo de dónde viene la obsesión de los escritores por tener escenas tan explícitamente sexuales en una película para niños No digo que no se pueden hacer chistes para adultos en películas para niños o escenas donde dos personajes se coqueteran hay que... no sé... tener talento para la comedia ser inteligente tener buen gusto no sé cómo se pijín etcétera, etcétera Ah... Ya va... Ya... Vamos a ver... Que no leí eso No leí... Me recuerda a mi infancia cuando estaba en el... en el kinder hice una... Pobre jajaja Qué risas de Pellín Con tus payasaras en un aco y estúpida Ay no... Latinoamérica Mi bella Latinoamérica No me saquen de aquí por favor y... etcétera, etcétera La animación en esta secuencia es... horrenda De verdad es para sacarte los ojos En general toda la película lo es pero aquí es demasiado A este punto se han de preguntar ¿Por qué todo se ve como la mierda? Ya con 50 millones de presupuesto en la bolsa la producción de Food Fight se puso en marcha Lara se apuntó a sí mismo para ser el director cuando no sólo no había dirigido ni una sola película en su vida ni siquiera tenía experiencia previa en animación En principio se quería que la película fuera animada por computadora con un estilo que asemejará a los cortos clásicos de los Looney Tunes Daniel Keller muestra esta idea y a pesar de que la animación no es excelente demuestra muy bien este estilo además de ser muchísimo mejor de lo que se obtuvo al final Hasta parece chester chetos Qué más quieran Todo iba bien hasta la Navidad del 2002 cuando, según el mismo Larry alguien entró a las oficinas de Threshold y se robó una gran parte de los archivos de la película lo que provocó que tuviera que trabajar desde cero Entre todo el caos a Larry se le ocurrió una brillante idea Ahora quería dirigir la película como si fuera un live action con el uso de motion capture ¿Recuerdan esas películas que dirigió Robert Zemeckis en los 2000 hechas con motion capture como El Espreso Polar o View Wolf? Esas películas fueron extremadamente costosas además de que tardaron años en poder dominar esta nueva tecnología para que todo se viera lo mejor y más realista posible y pudieran comparar de la mejor manera las interpretaciones del... Mira, esto de motion capture depende porque si quieres ser súper realista es difícil Para mí sería más fácil, no sé, usar motion capture y poner un diseño prefabricado a esto y listo a grabar señor el elenco todo esto todo esto para que al final se vieran feísimas incluso para la época sean en el equivalente cinematográfico a ver crecer el pasto y terminar fracasando en taquilla ahora imagínense querer utilizar motion capture con muchísimo menos presupuesto un wey que no tiene ni puñetera idea de cómo dirigir la animación y para colmo querer combinarlo con un estilo totalmente opuesto al realismo el cambio no fue recibido con buenos ojos por los animadores obvio pareciera que si ellos y Larry hablaron dos hay publicidad hay publicidad ah no publicidad no este gente trabaja en la película decían que Carlos solía pedir que las escenas fueran más asombros o un 30% mejor ay es terrible cada intento de hacer mejor la animación por parte de Larry empeoraba todo como el uso de un software que permitía sincronizar la animación con grabaciones del actor o actriz actuando pero que solo hizo que los personajes obtuvieran una mirada vacía y carente de vida tampoco ayuda a que la película fuera hecha de manera apresurada pero de eso hablaremos más adelante antes de que podamos ver la desgracia de estos especímenes de Cerce Dex escucha gritos de ayuda y decide investigar lo que sucede es que varias mascotas han sido asesinadas y eso hace que los productos de dichas mascotas se echen a perder pero solo los productos que están en esa tienda en específico o todos los productos de todas las tiendas del mundo en todas las tiendas también hay versiones con vida de estas mascotas o esta tienda es la única con esas aberraciones sí, sé que esta regla solo es para agregar un falso sentimiento de urgencia a la situación además de un intento de dar de más profundidad a este mundo pero la idea es tan estúpida el resto de la película que no hay razón para que importe antes del suceso el grupito trata de encontrar culpables con Lady X culpando a Dan porque está desaparecido desde anoche esto no cuela con Dex que más bien piensa que su amigo está en peligro ahora con la determinación de resolver el caso y encontrar la lacra de su amigo Dex prueba la acción por otro lado la marca X aprovecha las muertes de las mascotas para reemplazar sus productos con los de ellos a la vez de querer tomar control del lugar prometen imponer orden que solo es una excusa para inculpar y matar más mascotas los esbirros de Lady X son claramente generales nazis no tratan de disimularlos los uniformes, los acentos alemanes está más claro que el agua uno de los esbirros es este general verde la verdad no tengo muchas ganas de hablar de él porque o... ¿puedo simplemente matar a ti? eso sería mucho divertido más divertido que un espancamiento pienso que todos los violadores serán punizados yo espero que sean violadores me encanta una buena violación me encanta algo que tiene que ver con violadores creo que solo me llamo se siente bastante bien me da mucho asco con la ayuda de mi personaje favorito de Dex es por el app posible ubicación de Dan el cuartel de la marca X y por si quedaba alguna duda el edificio tiene insignias nazis solo que la de la cruz chistosa es una X en serio que mierda pasa a los escritores en la cabeza cuando llega al lugar es recibido por Lady X y tienen otra escena de baile pero mucho, mucho peor no es así no es tan pervente pero ser truco puede ser malo pero tampoco hay un efectivo que nunca puede limpiar quiero solucionarte ahhh ahhh lo que importa de esta escena es que Lady X trata de poner a Dex de su lado pero apesar de sus atributos Dex la a ejercer ella no lo toma muy bien y lo ataca para después encerrarlo en una secadora donde también está Dan la secadora se empieza a poner más caliente por lo que tienen que escapar lo antes posible a este punto me sorprende que los hayan puesto en una secadora en vez de un horno, aunque no dudo que lo hubieran pensado, y no escapan de ahi y no de la marca X, ademas de que crean un huevo de robots llamados exobytes para hacer el trabajo Dex y dan van con este doctor narizón, que definitivamente no es un estereotipo de la gente judía para que analice el elixir que Dex le robó a Lady X Te necesito analizar esto, creo que es el ingrediente secreto del brand X elixir ¿Por qué me? ¿Por qué brand X? ¿Por qué no hay otro chico? ¿Por qué no ver a Dr. Pepper, Dr. Scholl, Dr. Feelgood? ¡Anybody but me! ¿Sabían que Dr. Pepper es una referencia a la heroína? Sí, esa droga, es una de las tantas que el equipo de escritores consumió mientras se hacía este guión El doctor en un segundo supera a Dan como el personaje más insoportable de la película Su humor suele salientar mocos y gritar lo más fuerte y chillón posible De verdad me duelen los oídos Ah, faltan unos dos minutos ¿Por qué? ¿Por qué marca X? ¿Por qué no? ¡Veamos! ¡Si tiene doblaje! ¿Quién otro doctor? ¿Dr. Pepper? ¿Dr. Scholl? ¿Dr. Feelgood? ¡Busca cualquier otro que no sea yo! ¡Doc, doc, cálmese! Es el único con olfato suficiente para el trabajo Ah, es mejor supongo Ok, no voy a tratar de venderlos en el doblaje latino como una maravilla Que nota que no le pusieron mucho esfuerzo Además de que también cuenta con sus momentos cuestionables ¡No me iré hasta que esta zorra! Es como un doblaje de Discovery Channel Pero prefiero eso antes de seguir escuchando el equivalente a martillarse los oídos El análisis arroja que el elixir es tóxico pero adictivo para los humanos Y Lex dice que es por eso que los clientes no paran de comprar la marca Aunque no hemos visto ni una sola escena donde esto suceda O incluso donde los anaqueles estén llenos de marca X Todo parece ser igual, no hay ningún indicativo visual del dominio de la marca X Ajá La película implica que han pasado algunos días desde que llegaron Pero la combinación de un ritmo inconsistente Y la relación de que no puso visuales pobres Hace parecer que la historia transcurre en un solo día Tuve que repetir una sola escena para entender que este no era el caso Quien sabe, tal vez la película sea más compleja de lo que parece y yo sea un imbécil El perro cree que lo mejor que se puede hacer es enviar un email con la información a los altos mandos del super Para que retiran a la marca X de la tienda El pedo es que tienen que ir hasta el otro lado de la tienda para usar la computadora del señor Leonard Y no les dará tiempo de llegar antes de que sea de día y la tienda abra Ya que se supone que no pueden ser vistos por los humanos porque malas cosas pasan Y que nadie lo ha hecho antes y bla 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 Pero ya veremos que esa regla no vale un carajo en este universo Lex dice que no hay de otra y deben de cruzar durante el día La siguiente escena es de lejos la peor de toda la película La cantidad de combustible de pesadillas en estos dos minutos es de no creerse No, Larry, no estoy vendiendo eso para ti ¿Esto me? Espera, espera, espera Porque, ¿sabes? Puedes intentar dar un poco ¿Un filme? Te voy a matar ¡DAD! 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 Ah, no sé. Ah, qué terrible. En principio, lo único que hace en esta escena es ayudar a Dexy y a Dan a escapar del lugar y decirlo mucho que se quiere coger a este último. ¿Es ese el sentimiento entusiasmado de chocolate rico? ¿Cocolate? ¿Estás chocolate? ¿Estás hecho chocolate? ¿En serio? Eso es tan dulce. ¿Te trabajas? Yo uso el Thaimaster. ¿Tienes mucho, por cierto? Porque me gusta danzar un poco de mí mismo. ¿Qué piensas que soy? ¿Y con tú en mi espalda? No es que me imagino eso. Mientras se envía el email, se descubre que Sunshine fue mandada a retirar de las tiendas por la misma marca X. Y también otra marca de pasos de una tal Priscila. Antes de que se envíe el correo, los esbirros de la marca X cortan la luz del lugar y los encierran. Pero no importa porque escapan por la ventilación. Como lo del email no funcionó, Dexy decide que es hora de... En todos los juegos... O sea... Hay un discurso donde... Hay solo dos tipos de iconos de producto, desirables, como yo, y Andes. Tenemos que enviar a todos los desirables para que se conviven, por la estación de exploración. Y ahora yo lo voy a convertir a todo el mundo. ¡Ay, no! Hasta que todo el mundo sea como... Me recuerda mucho al hombre del bigote ¡1, 4, 1, X! ¡1, 4, 1, X! Ah... Mejor continuemos Las botas ya están listas para la guerra Pero antes tienen una intensa batalla de himnos con los esbirros de la marca X Brand X, Brand X Es simple y simple Brand X, Brand X Es diferente pero todo lo que estamos diciendo ¡Ay, no! ¡Y el doctor que marca ahí! Lo pensó bien ¡Ay, no! ¡Qué horror, qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué terrible esta mierda! ¡Ay, no! De aquí hasta casi el final de la película El audio de algunos personajes se oye muy mal Como se hablaran desde el micrófono de unos adicionales de 20 pesos Jefe, sabía que no te podían desconstruir Yo estoy con los chicos ¡Alguien se va a caer! ¡Que es esto! ¡Que es esto! ¡Lu-Prend-de-ex-com-z! ¡Ahora sí! Es hora de la... ¡FUD! 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 AY, NO! ¡Gracias! Gran parte de la batalla son tomas de explosiones de comida con gente cayéndose Una y otra vez Literalmente, usando las mismas animaciones de caída Solo cambiando el color de las explosiones Se ve cagadisimo como de un chorro de capsules sale una explosión que haría una granada Como que no tendrán muchas explosiones stock con las que están El resto son desesperados intentos de ser graciosos LOL random XD y escenas aburridísimas que intentan avanzar la trama, así que si me afirma que la película lleva construyendo, no de la mejor manera desde el principio y que literalmente es el titular, es una basura y solo te hace preguntarte cuál es el punto de todo esto, si es que aún no lo hacías ahora que lo pienso, se supone que aquí deberían haber un montón de mascotas reales y no estas cosas las únicas que reconozco son al Mr. Clean y al Conejo de Uracel, de ahí hay como otras cinco que son famosas en Estados Unidos y ninguna hace nada relevante, ¿qué pasó con las otras? ¿como el Caster Chetos? Bueno, a pesar del acto de espionaje industrial, así llamó Larry al robo que provocó el retraso de la cinta en 2005, Trashcord logró conseguir 20 millones de dólares debido a que varios inversores, representados por StoryArch quedaron impresionados por los acuerdos con marcas, las celebridades que no podían salirse de su contrato, es por eso que la gran mayoría suenan sin ganas y por un nuevo acuerdo de distribución con Lionsgate, la misma que distribuyó la saga de los juegos del ámbito, la de John Wick y la película del tipo que todo niño cinéfilo de 15 años quiere ser, se puso una fecha de este tipo de ese mismo año pero no se cumplió, otra para 2006 pero nada, 2007, lo mismo con cada retraso, varias marcas se iban del proyecto y las mascotas eran reemplazadas por versiones piratas, lo que también dijo adiós fue la paciencia de Lionsgate y los inversores de StoryArch, quienes al ver las fechas no cumplidas y del hecho de que Trashcord no estaba cumpliendo con el pagaré que habían acordado así yo con Coppel no, 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 que verga, que horror invocar una cláusula que permitía que otra empresa verga, no, no, o sea, desastre, desastre, esta vaina no jugar, para estar así yo entregando al hospital de la universidad, que desastre no, para hacer las películas hechas en Latinoamérica y acabar a la película lo más barato y rápido posible, es así como acabamos con esta cosa, echa la carrera con unos animadores deprimidos por la explotación que recibieron y los resultados de esta los pibitos idean un plan con relámpagos que es muy difícil, para quien chingados le importa este punto, para derribar el edificio de la marca X, el plan funciona pero antes de que se caiga, Dex entra al edificio donde se encuentra Sunshine a punto de ser asesinada por el general verde, con una técnica que Killer Bean hizo muchísimo mejor Dex la salva y logran escapar gracias a quien logra saber la mierda que cagó en el inicio que feliz estoy por él, todo parece haber acabado hasta que aparece, Mr. Clippard no que los humanos no saben que este mundo existe bueno, para esto si hay una explicación ya que el don no es humano sino un robot controlado por Lady X porque trató de encontrarle sentido a esta película aparte de esto, Lady X revela que ella era la Priscila de las pasas, que nadie compró su producto porque era muy horrenda, así que decidió irse a Brasil para hacerse una cirugía plástica, y así regresar por venganza y el dominio total del mundo ¿Cómo llegaste en y fuera de la barra? ¡Eso es un Ike! ¡Humanos! cuando te pareces así, puedes hacerle lo que el tamaño solo es para hombres estoy en mi puto límite ya va, ya va, ya va ¿Cómo llegaste en y fuera de la barra? ya va, no, no leí bien eso, ya va ¡Eso es un Ike! ¡Humanos! cuando te pareces así, puedes hacerle lo que lo que tú quieras que te pareces hacerle lo que el tamaño solo importa en los hombres ¡Ay no! ¡Eso es un Ike! ¿Cómo logras seducir a los humanos para lograr su cometido? ¿Podrían dejar de pensar qué chistes sexuales poner y de verdad trabajar en el guion por lo menos por 5 minutos? ¡Ay no! Se arma el mundo entre Dex y Lady X pero como el perro no le pega a las mujeres Sunshine entra a la acción le termina partiendo a la madre de la doña y de un verga sola regresa a su forma original así la marca X es vencida y gracias al conveniente antídoto que desarrolló el narizón todas las mascotas vuelven a la vida Dex al fin puede preguntarle a Sunshine si se quiere casar con él y ella acepta y con su boda la película se acabó ¡Ay no! Casi me olvido de las 7 escenas post créditos que no son... ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Y la miseria dure más! No, no, no ¡Es 7 escenas post crédito! ¿Por qué? 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 Terrible Pero bueno Food Fight es un fracaso mayúsculo en todos los sentidos Sí, ya nos dimos cuenta ¡Qué horror! Puede ser considerada como una ofensa al arte de animación también en lo comercial Después de ser subastada en 2011 a una distribuidora británica la película fue mandada directo a DVD un año después Esto queda muy lejos de las aspiraciones que la retenía Él de verdad esperaba que fuera un exitazo que catapultara a Treshaven y Pixar de la nueva generación y que creara una franquicia enorme con webseries, libros, peluches, hasta un show sobre hielo Ya saben, las aspiraciones del youtuber por medio estos días Tantas aspiraciones para que todo se fuera a la mierda por su propia culpa Años después de terminar la producción salieron testimonios de gente que trabajó en la película diciendo lo terrible que era trabajar con él que de su mente vinieron los chistes sexuales y otras ideas pedorras y que él fue quien saboteaba la producción para así llevarse más dinero ¿Recuerdan que alguien había entrado al estudio a robar gran parte de la película? Bueno, al parecer eso no fue cierto Sé que estos testimonios pueden ser falsos pero viendo la película y toda la historia detrás de la producción Sí, todo hace sentido Después de eso, solo dirigió un documental llamado Mindfulness y produció otras dos películas la nueva de Mortal Kombat y Bubblehead Una película acerca de qué pasaría si estas figuritas que se les mueve la cabeza a cobrar la vida si no ha cambiado nada Ya hablado de la película, es un martirio de ver Desde la animación mal hecha y apresurada digna de tus peores pesadillas Los terribles intentos Yo, honestamente, tengo la esperanza de algún día hacer una película animada Sé que para la animación seguramente no tengo unos talentos pero contrataría, escribiría y todo y yo pagaría para hacerla Algún día haré una película animada Si no la puedo poner en cine la publicaré aquí mismo en Youtube Y no hay problema, ¿entendieron? ...comedia que se reducen a chiste sexual chiste de caca culo pedo pis, chiste racista o referencias una historia hecha nomás para poner Product Placement en pantalla y un mundo sin pies ni cabeza Food Fight trata desesperadamente de ser como las películas más exitosas de Pixar y Dreamworks pero tiene el carisma, inteligencia o talento que eso conlleva Es una película con tantas cosas malas que hasta en videos recientes hablando de ella se siguen encontrando más errores Es fascinante hasta cierto punto Está gratis en Youtube por si alguien la quiere ver pero no se las recomiendo ni de chiste Es el olor hecho película Es genuinamente la peor película que he visto hasta el momento Pinche película de mierda, hasta me da migraña Lo bueno es que ya se acabó el video y ya no tengo que verla otra vez Ya puedo descansar Bueno, con eso llegamos al final Agradezco mucho el apoyo al último video Bueno, gracias amigo por mostrarnos esta curiosidad Yo ya sabía que esta película existía pero nunca había visto un video sobre ella y sí, sé que era horrible, que era un desastre, que era un despropósito humano pero es interesante ver esto Bueno, sin más que decir muchas gracias a todos por ver el video y sin nada más ¡Nos vemos!